Hasta lo que sabemos, el grupo de comercio no está en venta, pero hay un interesado en empujar, por lo menos mediar, entre esta intentona y un grupo que ya Cecilia Valenzuela, la directora de Perú 21 nos va a dar pistas esta noche porque, hola Cecilia, ¿cómo estás? Perú 21 ha publicado hoy esta pretensión donde Gonzalo Ortiz de Ceballos, que si fuese cualquier lobista, vaya y pase, el lobby es una actividad legal, la gestión de intereses, pero a la vez quiere ser magistrado del Tribunal Constitucional y de acuerdo a varias caricaturas que lo dicen muy bien por poco y le falta acampar frente al TC. ¿Quiénes son, Cecilia, estas personas que quieren comprar, aunque el grupo de comercio no esté en venta, este importante grupo periodístico, que es el más grande del país? Mira, Jaime, yo no tengo certeza de quiénes son, pero sí sé positivamente quién los representa. Los representa el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Ola Echea, que es un abogado al que yo no llamaría lobista porque él en realidad es representante de inversionistas. Cuando, si en caso él pretende negociaciones con el Estado, entonces se convertiría en un lobista. Pero mientras represente inversiones, lo que está haciendo es ser un representante de inversiones. Lo que podemos confirmar es que representando unos inversionistas, que no sabemos quiénes son, ha buscado el espaldarazo, ha buscado la mano del señor Rudy Giuliani, que es la mano derecha, que es la mano derecha, a su vez, del presidente Trump, pero que está metido hasta el pescuezo en este caso enorme que en Estados Unidos podría terminar causando la destitución de Trump, que es el caso Ucrania versus Trump. Hoy mismo ha salido en todos los medios la detención por orden de la Fiscalía de Nueva York de dos socios de Giuliani, acusados incluso de lavar dinero de donaciones para fines políticos. Esto es una trama bien complicada de poder y de usar y hacer la política de la peor manera, de la manera más vulgar y matona. La preocupación es que este abogado, que a su vez pretende entrar como sea al Tribunal Constitucional, es en representación de un grupo de inversionistas quien tiende, busca y pretende la mano, el brazo y el espaldarazo de Giuliani. En la nota de hoy, ustedes dicen bien que esta labor de asesorar estas transacciones financieras, estas inversiones, esta labor no la consignó Ortiz de Ceballos en su hoja de vida. Pero, justamente, ¿tiene para ti alguna relación esta mediación, esta asesoría a estos grupos donde está Giuliani y su interés denodado por integrar el Tribunal Constitucional? ¿Hay alguna conexión política quizá? Yo creyera que sí, por la forma como él ha buscado estar en la puerta del Tribunal. Víctor Andrés García Belaúnde nos ha dicho en una entrevista, que por supuesto grabamos, que es él, es Gonzalo Ortiz de Ceballos quien lo busca para pedirle, para preguntarle si lo pueden postular. Gonzalo Ortiz de Ceballos es una persona que ha tenido una trayectoria de abogado respetable, por supuesto, vinculado al derecho financiero, al derecho comercial, al derecho bancario. No conoce, no es experto en materia constitucional, pero tenía una trayectoria, digamos, con una especialidad que podía servir en el TC. El problema no es su trayectoria, el problema es lo que está haciendo en este momento y lo que en este momento está ocultando. Él nunca consignó en su hoja de vida que él se dedica a representar inversionistas privados que tienen intereses privados. Pero lo peor de todo es que el día que él envía el correo que nos ha permitido establecer sus nexos y la presencia de Giuliani, o no sé si es exactamente la presencia, pero por lo menos es la voluntad de buscar a Giuliani desde un grupo de inversionistas en el Perú, el día que él escribe este correo y se lo manda al intermediario de Giuliani, ese día, el 11 de septiembre del año 2019, estaba en pleno proceso de selección para el TC y él, esa actividad, él no la había registrado, no la había informado. Eso no solo es inmoral, eso tiene que ser ilegal, porque él está sometiéndose a una selección para la más alta magistratura en interpretación constitucional. Y activando en el mismo momento estos intereses, además, claro, ahí podría... La primera lectura que tú ves, en el segundo párrafo, cuando ustedes ponen que no consigna esta actividad en la hoja de vida para ser magistrado, es que si lo escondes, es que puede haber una conexión. Y además, también omite haber trabajado para otras empresas importantes... ¿Cuáles? Por ejemplo, Repsol, ¿no? Que están con problemas, que tienen casos en el TC en este momento. Entonces, aquí la situación es una situación muy desagradable, porque estamos frente a una suerte de imposición de un abogado que tiene intereses, que defiende intereses que no los expone de manera clara, ¿no? Y por otro lado, pues claro, buscando a Giuliani, nos recordamos que Giuliani viene contratado por el partido fujimorista en el año 2011 para asesorar a Keiko Fujimori cuando ella era candidata para ser presidente en el año 2011. Bueno, entonces, aquí hay personas que se conocen vínculos que tienen que aclararse, ¿no? Porque, de otro lado, los tribunos no pueden ser representantes de un partido político, no pueden entrar al TC, un abogado no puede entrar al TC a convertirse en un magistrado representando a un partido político. Mira qué interesante, ¿no? Citas lo de Giuliani en el 2011. Giuliani ahora, en esta intentona, con Ortiz de Ceballos. Y hoy día, Vitocho, en ampliación de noticias, confiesa que en realidad su deducción lógica es que el apuro, la premura por poner a Ortiz de Ceballos era la liberación de Keiko. Como que se cierra el círculo, ¿no? Bueno, sí. De todas maneras, esto se ha movido en redondo. No hay duda, ¿no? Uno tiene que mirarlo, uno tiene que verlo. Y claro, luego está el interés político de pujar, de ofertar para comprar la prensa, los medios, la mayor parte de la prensa en nuestro país, ¿no? Una prensa que se mantiene independiente precisamente porque tiene un accionariado, la empresa, que es una gran empresa, tiene un accionariado muy grande, difundido, donde hay personas que piensan diferente. Entonces, no se trata de si hay alguien en el grupo del comercio, si hay accionistas que quieren vender o no quieren vender, ¿no? Aquí de lo que se trata es de quiénes quieren hacer una oferta con una espalda como la de Giuliani, ¿no? Para comprarla. Ahora. ¿Qué piensan estas gentes que pueden hacer con la prensa? ¿Quién que pueden usar la prensa? Ahí va mi pregunta, justamente. Nuevamente el círculo. Si está Giuliani, si está Giuliani 2011 Keiko, Giuliani ahora Ortiz de Ceballos, Ortiz de Ceballos con el primo. Bueno, ¿estamos hablando de la derecha conservadora o la ultraderecha que está, digamos, detrás no solo del TC, sino también del comercio? Bueno, todo indica que sí, ¿no? Pero lo más alucinante es que comparten las mismas, digamos, las mismas aficiones en el sentido del público, ¿no? Las gentes más conservadoras, como tú dices, que casi pretenden volver al oscurantismo religioso, que utilizan a Dios, o no te imaginas, pobre Dios, ¿no? Está utilizado en este discurso político maniqueo y que en realidad ven el mundo en blanco y negro. Entonces, los comunistas van a tomar el país, no, los comunistas van a tomar el país si ellos siguen comportándose como se comportan y si ellos siguen polarizando como polarizan, ¿no es cierto? O sea, un extremo jala al otro extremo. En la polarización, el centro, la sensatez desaparece. La gente que quiere vivir en paz, con libertad, que quiere, caray, que los derechos se respeten. La mayoría de los peruanos que somos de centro nos vemos jaloneados por estos extremos. Y el extremo de la ultraizquierda está también muy vigente y está también haciendo un trabajo tenaz, sobre todo en el interior de nuestro país, y es absolutamente peligroso porque ese extremo es Movadef, es Antauru Mala, que terminan besándose con el otro extremo porque son homofóbicos, porque son machistas, porque son, sobre todo, xenófobos. Producto de extremos, producto de medios. Nos lo enseñaron en el colegio. Ahora, ¿crees que esta intentona, como le he llamado yo, o me he permitido llamarle yo, pueda tener éxito? Es decir, como dije en la presentación, a lo que yo sabía, el Grupo del Comercio no estaba en venta, pero vamos, que como bien has dicho tú, hay matices. No, pero lo que yo creo es que un grupo tan grande como el Grupo del Comercio naturalmente recibe ofertas. Eso pasa en todas partes del mundo. Los mercados son abiertos, exactamente, y entonces puede venir alguien a ofertar. También puede haber accionistas, normalmente, que quieran vender, por supuesto. Además, es un accionariado muy grande, que es lo que garantiza precisamente la independencia de cada uno de los medios que forman este conglomerado. El hecho de que haya posiciones tan distintas entre los accionistas. Eso es muy saludable para la democracia en el Perú. Ahora, que puedan tener un asiento en el directorio, ya sabes, ¿no? Empiezan a comprar aquí, compra aquí, empiezo a comprar, 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 entra Julián y ¡boom! Pues no lo sé, pero aquí nuevamente el asunto no es si alguien quiere vender o no quiere vender. Aquí el asunto es quiénes se han agrupado para pretender comprar. Y luego que quien representa a estos agrupados pretenda imponer una designación que no está para nada clara al Tribunal Constitucional. Ayer, nuevamente, mientras escribíamos el reportaje sobre este caso, el doctor Ortiz de Ceballos o el ECHEA mandaba un escrito al TC exigiendo que le den fecha y hora para juramentar. Entonces, esto es algo que demasiado... Con una votación... De demasiado forzado. Controversial es ser muy amable en el término. Y cada vez más se define y se aclara más como ilegal y también como inmoral. No se puede admitir que un magistrado del TC sea alguien que omite, que oculta información sobre lo que hace. Para eso es que se les pide, precisamente, una hoja de vida con sus actividades. Para saber quiénes son, para poderlos ver. Entonces, es inaceptable que una persona que ha estado ocultando actividades pueda pretender entrar al TC. Muy preocupante. Pero gracias, Cecilia, por esta entrevista y sobre todo por comentarnos en video y aquí con tu presencia a la denuncia de hoy en Perú 21. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Y los primos no descansan. No descansan porque se ha conocido hoy, justamente, que el señor Pedro Laechea Álvarez Calderón está presentando ante el Tribunal Constitucional una solicitud de medida cautelar. Está de moda, otra vez, las medidas cautelares. Inspiración de Genaro, será. Medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto Supremo. Decreto que disuelve arbitrariamente, dice aquí el petitorio, el Congreso de la República que convoca elecciones para un nuevo Congreso. Ahí está. También. Una más. Así están las cosas. Han subido un poquito en sus popularidades. Bueno, no tan poquito. El presidente Vizcarra, también la segunda noticia importante de Perú 21 hoy, la encuesta de Datum, 30 puntos hasta alcanzar el 82% de la aprobación. Y Pedro Laechea, 20 puntos también. Perdón, ha subido 8 puntos hasta alcanzar el 20% de la aprobación en la percepción de la gente. Así están las cosas. Cecilia, nuevamente gracias. Gracias. Bueno, y con usted hasta mañana, porque ya sabe, ya lo ha visto y lo seguirá viendo. En el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana. Chau, chau.